Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez ha quemado de la Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me vistes tú Te marichito Te marcho hoy Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras con tu duele Perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si puedo volver a ver Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me vistes tú Te marichito Te marcho hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Yo sé perder Yo sé perder Ay, como me duele 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 Ay, como me duele